Bueno, estamos de regreso. Usted ha escuchado hablar de la tendinitis que lo podemos entender como la inflamación del tendón, que es el que une el hueso con el músculo. Y generalmente, hasta donde yo tengo entendido, por ser un hombre de deporte, es más común en las articulaciones. Aquí se ponen a reír cuando digo que soy un hombre de deporte, que me gusta ver deporte. Está con nosotros la parte seria, por favor. La doctora Vique Gutiérrez Macías, que es especialista en ortopedia y traumatología, y también José Sandoval, que es gerente de WellPro. Van a ver ustedes por qué los hacemos coincidir. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Un placer. Muchas gracias. ¿Lo describí bien, doctora? Bastante. Bastante bien, sí. Pasa la prueba. Pasa la prueba, sí. Sí. Para ser la primera vez que nos vamos a platicar de esto, está bastante bien. ¿Verdad? Leía que todos en algún momento vamos a tener tendinitis. Es muy probable que sí, porque las tendinitis son bastante frecuentes y no necesariamente son de una sola zona del cuerpo, sino que puede ser en muchas zonas del cuerpo. Ahora, hay zonas que están mucho más expuestas. Digo yo, por ejemplo, la muñeca, el codo. Los tobillos, las rodillas, para los que hacen deporte o a los que les gusta ver deporte. Sí, sí. Ahora, la gente que hace deporte, a propósito de eso, es la que está un poco más expuesta, ¿no? Era lo más frecuente, los que hacían deporte, pero ahora nos expone mucho la tecnología también. ¿Verdad? Los teléfonos, las computadoras, nos provocan también muchas tendinitis últimamente. Por ejemplo, el estar mucho tiempo escribiendo en esta posición, puede, imagino que usted ha recibido bastante o recibe bastante consultas por la muñeca. Sí. Mire, yo soy especialista en ortopedia y traumatología y aparte cirugía de mano y miembro superior. Y la consulta más frecuente es dolores en las manos y en los codos. Y la relación es uso de computadoras, malas posiciones y uso de teléfono. Los celulares, los que trabajan chateando todo el tiempo, entonces provocan mucho dolor en los dedos, en las manos. Y es una, una, son consultas muy frecuentes. Don José, usted nos trajo un producto que le vamos a consultar después a la doctora que nos explique cuál es el, es lo que este es parte del tratamiento, debe estar incluido como parte del tratamiento. ¿En qué consiste? ¿Cómo le llaman? ¿Esta es muñequera? ¿Cómo le llaman? Bueno, buenos días. La WellPro tiene una línea completa a la que nosotros le llamamos la línea de soportes. ¿Línea de soportes? Sí, línea de soportes. Esto va desde una muñequera, una tobillera, este, son, estábamos hablando de... El de la rodilla. De la rodillera, este, estamos hablando de este, el del dedo también, el dedo pulgar, sobre todo que la doctora explicaba un poco el uso de la tecnología, a veces son las que hacen de que son las primeras lesiones, ¿verdad? Entonces, la doctora recomienda, pues, una vez que ella empieza a tratar al paciente, pues, recomienda que se utilicen este tipo de medios que nosotros, pues, productos que nosotros en la línea de WellPro tenemos acá en Nicaragua. Claro. Doctora, una pregunta. Me imagino que este es parte del tratamiento, que no lo es todo, ¿verdad? Claro que sí. Es parte del tratamiento. Primero tenemos que darle recomendaciones al paciente, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las mejores posiciones. Hay tratamientos analgésicos, que son los medicamentos con los que iniciamos, por lo general. Pueden haber infiltraciones y, lógicamente, los acompañamos con inmovilizaciones. En este caso, esta inmovilización es para el primer dedo, únicamente para el primer dedo. Entonces, esto es frecuente para las tenosinobitis de Kerbain, que son inflamaciones del dedo gordo. Ajá. Esto nos sirve para todo tipo de, para todos los dedos, es únicamente para el dedito gordo. Ah, ¿y para los otros dedos? Sí, pero eso es más manejo quirúrgico que inmovilización. Ahí cambiamos un poquito. Ok, vaya la aclaración. Ahora, este que me está mostrando, generalmente lo usan por un periodo hasta que se logra desinflamar el tendón, me imagino. Es que lo hacemos acompañado con el otro tratamiento. Podemos hacer infiltraciones, que son antiinflamatorios locales, 15 días a 3 semanas. Entonces, eso le ayuda a la recuperación y a la mejoría de los síntomas. Si no hay, si no hay este, este, este acompañamiento médico, probablemente se va a dar un, volver un tema crónico. Puede ser, hacerse crónico y mucho más complejo y hasta quirúrgico el tratamiento. Hay que verse cuanto haya señal, hay que ir al médico. Hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Dónde encontramos estos productos, don José, por favor? Estos productos los encontramos en la mayoría de las farmacias que hay en Nicaragua y también en supermercados. También había que mencionar que también nosotros tenemos una línea completísima de soportes, desde un cabestrío hasta un soporte sacrolumbar, que también son muy importantes porque también hay muchas lesiones ahí. Entonces, la doctora siempre manda y prescribe este tipo de productos para que el paciente tenga una mejor recuperación a sus lesiones. Entonces, sí, las encontrás en la mayoría de las farmacias que hay en Nicaragua y, como te digo, está completísima, ¿verdad? La línea completa. Está muy completa. Doctora, ¿dónde la encontramos a usted? ¿Cómo la ubicamos, por favor? Bueno, yo doy consultas en el Hospital Salud Integral. Previa consulta, previa cita, perdón, por todo esto de la pandemia. No nos gusta ahora aglomerar a los pacientes. De acuerdo. Y, pues, estoy a la orden para cualquier consulta que puedan tener. Acérquese al micrófono, por favor, doctora. Y muchas gracias por traernos estas recomendaciones. Yo creo que es pertinente lo que usted decía. Cualquier problema, uno no se automedique, no crea que lo sabe todo, ni escucha al vecino. Que muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Escuchamos al vecino creyendo que a lo mejor algo que a él le resultó nos va a resultar a nosotros y podemos empeorar el tema. Sí, es un tema bien complejo. No es tan sencillo como tomarse un medicamento y ponerse una muñequera. Y como mencionaba don José, pues sí, la verdad es que hay inmovilizadores para toda la zona y para todos los tipos de tendinitis que existen. O sea, está bien completa la línea. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y traernos esa información. Doctora, estamos a la orden. Oye, cuando quiera hablar de algún tema en particular, pues aquí estamos a la orden con todo gusto para... Igualmente, podemos extendernos a otras patologías del cuerpo. Excelente. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros pasamos al otro lado. Está Osmansito de la Cruz con mucho más. Gracias. 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 Gracias.